Se da la partida de la undécima del programa a partido última Yunicua. Salió disparada Latachi junto a señor Vasco en busca de la punta. En el grupo se aprecia a Tomi Lee. Muy cerca marcha por dentro Cisalpina. En el grupo se aprecia a Vientos de Fuego. Luego acercándose Strong Temper. Han ingresado al poste de los últimos 700. Señor Vasco pelea a la punta junto con Tomi Lee. En el tercer puesto Vientos de Fuego en el cuarto lugar Latachi. En el quinto puesto por dentro hace Strong Temper junto con Cisalpina. Faltando 400 para la meta continúa la pelea señor Vasco por el medio. Tomi Lee lo hace por el lado de afuera. Vientos de Fuego por dentro. Faltando exactamente 200 para la meta señor Vasco en la punta. Segundo Vientos de Fuego, tercero Strong Temper y cuarto Puccini. Señor Vasco por fuera Vientos de Fuego a cabeza. Dos en una misma línea. Tercero Strong Temper, cuarto Puccini, quinto Tomi Lee, sexto tanque. Luego Cisalpina Latachi. Llegada de fotografía. En la undécima carrera del programa. Entre los números, Cinco Vientos de Fuego con Laura Salcedo. Y el seis señor Vasco con Yair Millares. Llegada de fotografía. 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 Llegada de fotografía.